Las elecciones en Estados Unidos están al rojo vivo en este momento, con Donald Trump llevando la delantera por encima de Kamala Harris en todas las Polymarket, en esas encuestas, en esos tanteos que se están realizando. Todo esto en medio de un mercado que está siendo alcista durante el día de hoy. Vamos a mostrar el mercado antes de ir con esas últimas novedades para el mercado de criptomonedas. Tenemos a Bitcoin muy cerca de los 68.000 dólares con una recuperación del 5%, XRP lo tenemos en los 55 centavos, precio con un ascenso del 3% y, de hecho, os voy a mostrar que la próxima resistencia estaría en los 57 centavos, puntuación 83 puntos y los últimos tramos, tal y como estamos viendo, por lo menos en tramo de 5 minutos hasta 1 hora, está entrando mucho más capital, con lo cual estamos viendo como en estos últimos minutos sí que se está inyectando capital dentro del token XRP. Ahora, volviendo a nuestras noticias, fijaros como en diferentes estados Donald Trump lleva la delantera sobre Kamala Harris, pero además con una diferencia bastante grande, sobre todo en Arizona y Georgia, fijaros, 68% frente a un 32%, Georgia 64-36%. Bueno, en todos los estados que se mencionan, saca ventaja Donald Trump sobre Kamala Harris, en algunos está muy cenido, como por ejemplo en Nevada, también tendríamos un poco más igualado o igualada la encuesta en Wisconsin. Wisconsin y Michigan, pues está más igualado, pero bueno, el caso es Donald Trump podría ser ese cambio de juego, ¿vale? Ese switch off, ¿vale? Esa activación del interruptor que necesitamos para que XRP, obviamente, marque su camino, para que pueda recuperar, bueno, pues máximos históricos y demás. Que haya cambios también en la SEC de Estados Unidos, al igual que la SEC de Estados Unidos. Entonces, esto es muy importante y hay que estar atentos a estas encuestas que se van realizando para saber quién va a ser el ganador de las encuestas, perdón, de las encuestas de las elecciones en los Estados Unidos. Y aquí tengo el gráfico de las altcoins. Las altcoins están al punto de romper, están al borde de la ruptura más explosiva en varios años. Fijaros en lo siguiente. Vamos a ver el gráfico. De hecho, hoy están las altcoins muy activas junto con Bitcoin. Bitcoin. Fijaros que tenemos aquí el aumento parabólico en el año 2017. Aquí tenemos una pequeña ruptura. Aquí vemos una pequeña corrección, ¿vale? La cual, pues mucha gente se queda atrapada pensando que no va a haber ruptura y ya definitivamente rompe el mercado. Aquí ya corrección. En el año 2021, pues ha vuelto a pasar lo mismo. Ruptura, consolidación barra pequeña liquidación. Volve a subir al mercado y ahora mismo estamos volviendo a formar, bueno, fijaros, este triángulo que no se llega a cerrar aún, pero que es bastante extenso en este momento. Fijaros, en cualquier momento puede haber ruptura entre este año 2024, finales, y el 2025. Yo creo, yo pienso que lo más importante ahora para certificar que vaya a haber un bullrun ahora a finales de año, un bull market, tendríamos que ver en esas elecciones como ganador un presidente pro cripto. Como he dicho antes, lo he mencionado, para mí es Donald Trump el que va a impulsar el mercado y necesitamos que él gane las elecciones. Si ganamos las elecciones para Donald Trump, es muy posible que se vuelva a repetir la misma historia, tanto en el año 2017, que fue muy, muy de locos, y en el año 2021 también vimos una gran ruptura dentro del mercado de criptomonedas. XRP parece ser que se está quedando un poco atrás, pero, como he dicho antes, no me preocupa, no me preocupa porque en los años anteriores XRP ha roto después de las altcoins, ¿vale? O sea, hubo ruptura justo después, entonces no me preocupa porque tarde o temprano XRP, cuando acabe la operación, tendrá que salir, bueno, pues de esta tendencia bajista, la cual lleva ya varios años. El presidente de Ripple confirma los planes de utilizar XRP y Ripple Dólar en la solución de pagos de Ripple, Ripple Payments. Ripple Payments confirma que se va a utilizar tanto Ripple Dólar como el token XRP, y esto lo ha confirmado la presidenta de Ripple, Monica Long. Así que no quedan dudas de que Ripple utilizará el token XRP en los pagos transfronterizos en Ripple Payments con la utilización de Ripple Dólar. La confirmación es obvia y es clara por parte de la presidenta de Ripple, Monica Long. También aquí tenemos un pequeño resumen de lo que se ha hablado en este segundo día de Ripple Suel, anuncio oficial de Ripple. Nos dice, ventanilla única para negocios en criptomonedas, tokenización, todo lo que ofrece Ripple, tokenización, custodia, monedas estables y pagos. Aquí tenemos a Aaron Stehawk, que es vicepresidente senior de productos de Ripple, y Monica Long, que revelan la última hoja de ruta de productos y la dirección futura de las ofertas de Ripple en Ripple Suel. Aquí lo tenéis, tokenización, custodia, stablecoins y pagos. Esos son los campos en los cuales ahora mismo Ripple se especializa para llevar más allá al token XRP. Y finalmente, ya a modo informativo de lo que está pasando en el resto del mundo, vemos a Italia que ha aumentado el impuesto a las ganancias de capital de Bitcoin del 26 al 42. Noticia que tampoco es que haya aceptado de forma negativa al mercado de criptomonedas. Obviamente que te retengan desde un 26 hasta un 42% es una gran retención. Estamos hablando de casi el doble lo que quiere retener Italia por esas ganancias de capital sobre Bitcoin. Que la verdad que podrían subir un poco, pero no. Son caprichosos y pasan del 26 al 42%. Y así que nada chicos, espero que os haya gustado el vídeo, os ha gustado dejar vuestro like y hasta el próximo vídeo chicos. ¡Gracias! ¡Gracias!